¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por asistir nuevamente a estos seminarios, a estos entrenamientos que estamos haciendo constantemente en QNAP. Y, pues, bueno, el día de hoy estamos hablando de la transformación digital. ¿Cómo podríamos empezar a apoyar a nuestra empresa, a nuestro home office, esta nube en casa de que tanto hemos estado enfocando en QNAP? Y, pues, bueno, en ese sentido estamos hablando de una nueva nube, la nube 2.0, nuevas realidades que estamos viviendo todos en América Latina. Y, pues, bueno, vamos a enfocar el día de hoy la presentación hacia estos temas. Mi nombre es David Lira, gerente de desarrollo de negocio para QNAP en Latinoamérica. Y, pues, bueno, empecemos. Y, bien, como les comentaba, parte de la transformación digital en las empresas es, hay puntos importantes que debemos de tomar en cuenta a la hora de elegir un almacenamiento o un sistema de protección de datos, que son tres puntos muy importantes. Es que nuestro almacenamiento o nuestra data donde vamos a guardar toda esta información sea inteligente, que ya empiece a desarrollar inteligencia artificial o todo esto de machine learning o red neuronal, etcétera, etcétera. Y también esta red inteligente por parte del lado del storage hacia la red que nosotros estamos trabajando. protecciones, seguridad, todos esos temas. Es muy importante, puesto que hoy en día los ataques cibernéticos están más, más frecuentes, más frecuentes ahora que estamos en casa trabajando o que muchas compañías están retomando a través de actividades, pues, es importante tener toda esta información totalmente segura. Y hay casos donde, pues, bueno, el video inteligente, no solamente en videovigilancia, sino en broadcasts, gamers, youtubers, etcétera, etcétera. Para todos los que generemos contenido, contenido de video, pues, necesitamos también generar esta inteligencia dentro de esos archivos o de este contenido inteligente. Y, pues, bueno, algo también de lo que queremos hablar o lo que queremos mencionar es como QNAP, como una red de almacenamiento híbrida inteligente, basa los mecanismos en inteligencia artificial y, pues, un aprendizaje profundo. Entonces, esto es lo importante de QNAP, que el software está desarrollando este Machine Learning y esas capas de seguridad de información de la red. Y, pues, bueno, lo que hace es de que nos está entregando aplicaciones orientadas a todas esas soluciones que estamos visualizando el día de hoy, que es importante para la transformación digital de una compañía. Puntos a considerar. Ya hemos revisado estos puntos y los seguimos enfocando. Estos puntos a considerar a la hora de adquirir un servidor de almacenamiento, un sistema de almacenamiento, es muy importante. Uno, pues, la capacidad y el rendimiento de almacenamiento, que, pues, bueno, básicamente, requerimos un equipo que no sea tan grande porque no queremos tanto mantenimiento. En las pymes necesitan equipos que no sean de alto mantenimiento. Que pueda tener esa convergencia entre una NAS y una SAN es importante y es muy interesante, ya que, pues, esto nos ayuda a hacer las conexiones hacia la red, tanto como de fibra, de fibra canal, lo que ya conocemos, o en el ambiente de cobre, que ustedes utilizan mucho y yo también. Por supuesto. Ahora, el punto número tres, los discos duros, los discos estado sólido, las unidades estado sólido, todas estas unidades de almacenamiento, ¿qué tanto flexibilidad nos está entregando este appliance para poder yo crecer hacia adelante? Si a la hora de mañana yo decido colocarle discos más grandes o decido cambiar esos estado sólido por otras unidades, ¿cuál es la flexibilidad que me permite generar este appliance que estoy ocupando? Punto súper importante que no debemos dejar a un lado, la seguridad. Esto es muy importante. Conexiones seguras, SCL, doble autenticación. Son puntos muy importantes para poder ustedes tener estos tips hacia dónde, qué elegir, qué modelo de QNAT elegir. Por supuesto, la energía. Muchos de nuestros equipos que utilizamos hoy en día en casa o en la oficina, pues, bueno, algunos de ellos consumen demasiada energía, como los servidores, pero las peces no consumen tanta. Una computadora consume muy poca energía. Y QNAT basa ese principio hacia el consumo de energía bajo, por lo que, pues, bueno, al ustedes utilizar un QNAT, están ahorrando ya bastante dinero, bastantes dólares para el ahorro de energía. Y el punto también medular, y creo que es un punto medular, un par de aguas, en todos los sistemas de almacenamiento, no solo de QNAT, sino de cualquier marca, es el sistema operativo. Si bien existen sistemas basados en Linux o en open source, como un FreeNAS, un OpenNAS, o cualquier otra distribución de NAS, recuerden que al ustedes adquirir un appliance desarrollado por una marca, tienen el soporte de por vida, de por vida del hardware. ¿Eso qué quiere decir? Que si el día de mañana mi QNAT empieza a fallar y yo ya no tengo garantía del hardware, QNAT puede seguirlos apoyando en el soporte del software. Entonces, ustedes pueden tener ese mantenimiento, ese soporte, esa actualización del firmware a través de QNAT. Cosa peculiar que no podemos encontrar o obtener con una distribución libre. Es muy importante ese punto, porque ustedes van a tener siempre la actualización del sistema en el tema de seguridad como el punto 4. Y este es un punto muy interesante que se machea con el sistema operativo. Y bueno, hay algo también interesante. Ventajas y desventajas. ¿Por qué yo voy a utilizar una nube personal o un servidor de almacenamiento? Una, pues bueno, la seguridad. La seguridad que me genera esa nube privada, la encriptación de la conexión. Esos accesos, el doble autenticación, eso es muy importante. El punto número 2, mucho espacio de almacenamiento dentro de mi nueva nube 2.0 o mi nube en mi casa. La información se copia a todos los discos de los NAS, a todos los discos que están dentro del NAS, generando redundancia. Entonces, si se me descompone un disco, yo lo saco fácilmente y coloco uno nuevo, ya que soporta hub swap, técnicamente hablando. Conexiones remotas. Yo puedo generar todas las conexiones remotas que yo necesite a través de esa nube privada, esa nube 2.0, en mi oficina o en el hogar o donde yo lo tenga conectado. Recuerden que ahí tenemos una limitación que yo lo puse del lado derecho. La conexión a internet debe ser constante y debe ser una conexión a internet alta para que ustedes, dependiendo de las conexiones de usuarios, ¿cuántos usuarios se van a conectar a esta nube privada? 5, 6, 10, 20. Vamos a tener que hacer un cálculo para ese servicio de internet. Ah, bueno, la conexión hacia la nube automatizada. Esto es muy importante porque ya todo lo vamos a hacer ya automatizado. El sistema operativo dedicado, que es totalmente libre, que como les comentaba, soporte de por vida en el hardware. Como se los mencioné, si el hardware sigue vivo, el soporte del software es totalmente gratuito. Así que han pasado 5, 6 años, hay equipos que tienen más de 10 años siguen utilizando soporte de QNAP. Aplicaciones dedicadas. QNAP sigue desarrollando aplicaciones dedicadas para implementaciones dedicadas a diferentes verticales. Copias de seguridad, puede ser datos, broadcasts, etcétera, etcétera. O por hacer tu propio Dropbox, etcétera, etcétera. Y solamente generas un pago con QNAP. No hay licenciamientos a futuro por crecimiento en storage o por una actualización de un firmware o por descargar una aplicación o por quererle poner otro disco más grande o uno más pequeño, ponerle otras conexiones. No, cero licenciamiento detrás de todo eso. Un solo pago de por vida. Y como mencionaba, las desventajas son las conexiones a internet. Tiene que ser constante, una conexión alta y pues por supuesto también la energía. Podríamos visualizar que hay QNAPs en IPS, proveedores de servicios de internet. Y pues bueno, ahí ya tienes un sistema ya más robusto. Sin embargo, en una pyme, pues podríamos pensar en un site donde puedes tener un backup de energía o puedes tener redundancia en el QNAP en cuanto a datos. Y pues bueno, no hay costos detrás. Eso es algo interesante. Estos son las ventajas y los puntos importantes que quería mencionarles para que lo tengan en cuenta. Beneficios para las pymes a través de esa transformación digital. Esto es muy importante porque pues bueno, nosotros lo que queremos es monetizar todas las oportunidades que se nos van presentando a lo largo de estar con nuestros clientes o a lo largo de estar creando nuevos clientes. Entonces, bueno, el primer ventaja, la primera ventaja que vemos es las soluciones de oficina remota. Yo puedo hacer copias de seguridad de un home office o de los usuarios que estén haciendo home office. Accesos seguros desde cualquier lugar a la oficina y espacios de almacenamiento compartido para todos los que estén fuera de la oficina ya sea en sus casas o haciendo home office o haciendo el car office o cualquier otro lugar donde ellos estén trabajando remotamente, puedan tener el acceso seguro a las carpetas o los archivos. Y si llegan a perder el computador, el teléfono o cualquier cosa que les llegue a suceder a ellos, ustedes garanticen que esa información pueda ser borrada remotamente y puedan ser recuperada la información nuevamente. Solamente bastaría con colocarles un nuevo equipo y sincronizar nuevamente toda la información. Conexiones seguras, conexiones encriptadas, conexiones de doble autenticación. Esto es soluciones de oficina remota. Recuerden que ustedes están creando la nube, la nube privada, la nube 2.0 para sus clientes. Respaldo de servidores. También es un tema bien peculiar y algo sobresaliente. ahora que todo está repuntando a la virtualización y muchos clientes de nosotros están haciendo virtualización y están haciendo esa transformación de servidores físicos a virtuales. O si ya tienes un sistema de virtualización trabajando con Bing, WordCitrix, o HarperV, QNAP tiene soluciones donde tú puedes hacer backups de esos servidores automáticamente. De esos servidores que están virtualizados en ese sistema de virtualización, en esa aplicación de virtualización llamada Hipervisor. QNAP no te licencia a hacer backup de máquinas virtuales, lo hace automáticamente. Entonces nosotros hemos creado aplicaciones como Hiper Data Protector, donde si tú usas estos hipervisores automáticamente puedes garantizar el backup de todas las máquinas virtuales. Incluso QNAP tiene un propio virtualizador que puedes estar virtualizando otro sistema operativo en Windows o la aplicación que tienes en esos hosts, en esos hipervisores, montar uno aquí, de este lado en el QNAP, en el hipervisor de QNAP que es totalmente gratuito también, no se licencia por virtualizar y puedes actualizar el hardware donde tienes tus máquinas virtuales mientras que el QNAP te funciona como un pivote para hacer todo esto. Backups automáticos entre un QNAP y otro QNAP también lo podemos empezar a realizar totalmente gratuito. O respaldos hacia la nube o ese sistema que nosotros necesitamos para llevar todo a la nube de forma automatizada porque lo tenemos que hacer de forma manual. Recuerden que en la nube hay tres tipos de datos. La data que nosotros utilizamos todos los días, la data importante que bueno, esa ya tiene un grado de política de restricción para no todos los usuarios y la data crítica importante que son los creenciales, todo eso que tiene que estar en una bóveda, en una bóveda de respaldo como un QNAP, ahí es donde funge QNAP ese servicio como una bóveda de respaldo de la data crítica importante y ustedes pueden hacer ese backup automatizado o esa sincronización automatizada hacia la nube, hacia Azure, Amazon Web Services, etcétera, etcétera. Entonces, un ejemplo de lo que podemos estar haciendo con el equipo de QNAP. Otro ejemplo, vida digital en mi empresa. Yo puedo estar haciendo automatización de todos esos contenidos digitales que yo ya tengo dentro de la compañía como fotografías, a la historia de la compañía, esos videos corporativos y todos esos archivos que se van generando y todos esos temas. Yo puedo poner pantallas en diferentes lugares de mi oficina o en el lobby de mi oficina y poder estar haciendo un loop de todos esos videos corporativos que están almacenados en el QNAP y que yo quiero que todos lo vean, todos mis clientes lo vean cada que llegan a mi oficina. Ese loop en ese video yo quiero que lo vean. Lo pueden estar haciendo de esa forma. O bien, yo puedo mandar un video también a todos mis usuarios, a todos mis clientes o también a todos mis empleados de lo nuevo que voy a empezar a lanzar, que quiero que ellos conozcan y que estén realizando. Entonces, son ejemplos de lo que podemos hacer con la transformación digital dentro de una empresa. No necesitamos un servidor tan grande, tan enorme, un site tan grande. Como ustedes bien saben, para hacer todo esto necesitamos que el sistema operativo sea QNAP. aquí hay algo bien interesante en el sistema operativo. El sistema operativo te ahorra hasta el 35% de energía. Es un sistema operativo totalmente gratuito y cero licenciamiento. Entonces, con esta interfaz nosotros tenemos aplicaciones como las que he mencionado antes. Dentro de una tienda de aplicaciones donde descargamos las aplicaciones y podemos enfocar aplicaciones para un departamento de TI donde está haciendo el backup de esas máquinas virtuales o de esos servidores o de todas estas cosas que nosotros ocupamos todos los días en la oficina. O bien, no tenemos a lo mejor departamento de TI en esta PyME, pero tenemos una oficina donde necesitan administrar los archivos, compartir archivos, accesar de manera remota, pero ojo, también necesitamos acceder de manera segura. Entonces, el propio QNAP tiene un servidor de VPN que te hace conexiones de cifrado, conexiones encriptados, conexiones seguras de punto a punto. No necesitas licenciar un VPN. El propio QNAP ya trae esas aplicaciones de VPN como servidor y como cliente y tienes una interfaz gráfica intuitiva donde tú ves las conexiones donde se están surgiendo. Si yo tengo una compañía o mi cliente es un fotógrafo o tengo clientes de fotografía, esto les va a encantar demasiado porque incluso National Geographic o Discovery Channel están utilizando QNAP para guardar todas estas fotografías. Sin embargo, también en el tema de video, cine y televisión, muchas compañías que se dedican a esta área de mercado utilizan QNAP para hacer renders, para hacer ingestas, para hacer todo el grabado de ese capítulo que nosotros vemos en Netflix o que vemos en la televisión, en los deportes, ellos están grabando en el QNAP y están haciendo remasterizaciones, renders y todos esos temas. Entonces, no solamente nos estamos enfocando a un nicho de mercado donde estamos viendo la pyme, la oficina y todos ellos, sino también tenemos pymes que se dedican a otras verticales y que necesitan esos equipos para poder ellos empezar a administrar todos sus archivos dentro de un sistema de almacenamiento confiable a través de puertos rápidos como son los Thunderbolt 3 que corren a 40 GB por otro lado también no solamente en las pymes sino en los centros de datos donde vemos ciudades grandes, ciudades smart cities donde ya convergen QNAPs de un petabyte, dos petabytes pero eso es solamente un ejemplo de lo que ustedes pueden empezar a enfocar los negocios hacia esa transformación digital con nuestros clientes. Accesos globales, nube híbrida, nube privada, encriptaciones, creo que son puntos de los que tenemos que estar siempre hablando y puntos de los que debemos de considerar accesos remotos, accesos con doble autenticación, accesos por passwords que conecten a nuestra oficina y que sea un equipo seguro, confiable que pueda garantizar la cooperación entre todos mis usuarios o todos mis colaboradores o todos mis empleados o todos mis clientes que yo estoy haciendo de esta transformación digital su compañía más confiable y más robusta. TuneApp soporta discos o múltiples discos y arreglos de discos. Entonces, también soporta diferentes conexiones tanto de fibra, de cobre, etcétera, etcétera. Está diseñado para crear backups automatizados, soporte remoto incluido de por vida, garantías hasta de 5 años, capacidad y rendimiento creo que son las palabras claves para que ustedes las tengan en cuenta y puedan enfocar esa experiencia. ¿Qué discos soporta? Soporta ahora hasta discos de 20 teras. Ya, SIGAID o Western Digital cuentan ya con discos hasta de 20 teras pasando por los NLSA, SAST, los estados sólidos hasta de 15 teras. Hay nuevas tecnologías como M2 y U2 que ya son adaptables hacia QNAP y la seguridad de QNAP dentro del internet distancia y digitalización son dos palabras que hoy en día nos están hackeando o nos están de alguna manera las compañías se están preocupando tanto la distancia como la digitalización y en este punto de seguridad quiero enfocar que si ustedes optan por QNAP están garantizando y están cumpliendo con la gestión de los derechos de accesos y los derechos de los datos también están cumpliendo con una certificación ISO 27000 una ISO 9000 porque nosotros fabricamos todo no solamente el software sino también el chasis el motherboard y todo ello incluso hacemos OEM y ODM a otras compañías cumples con un ISO 14000 del medio ambiente por supuesto ahorro de energía y ISO 45000 sobre la gestión de seguridad y la salud del trabajo doble factor de autenticación punto importantísimo para garantizar la seguridad de nuestros datos dentro del QNAP y ustedes pueden empezar a generar estos esquemas a partir de 350 dólares en adelante con más de un usuario hasta 10 usuarios recuerden estos son equipos para Soho o pymes pequeñas entonces 10 usuarios me queda bien este equipo de 350 dólares le pongo dos discos o cuatro discos o un disco y pues bueno ya podría sumar unos 500 dólares es algo interesante un servidor de ese precio versus los servidores que estamos acostumbrados a utilizar es bastante ahorro pero si ya queremos de 10 usuarios a 100 usuarios ya podríamos empezar a considerar equipos hasta de 2500 dólares si ya queremos más de 100 usuarios a 500 usuarios ya equipos de 4000 dólares o más de 4000 dólares hasta 4096 usuarios es lo que te soporta QNAP entonces bueno aquí está el mensaje y está interesante el esquema que les estoy mencionando ahora y pues no olviden seguirnos en Facebook en Twitter también en YouTube voy a publicar esta presentación en YouTube para que ustedes la puedan revisar más adelante y puedan estar compartiendo con sus clientes y con sus seguidores y pues no olviden seguirnos y pues mi nombre es David Lira les agradezco mucho el tiempo tomado para estar aquí en esta presentación en esta presentación Gracias.